Amigos, para toda la gente que está buscando la skin del gatito gris, café, negro, como tú le digas a este bendito gato, nadie sabe exactamente de qué color es y estás preguntándote cuánto vale, bueno, este gato primero que nada se consigue en la tienda, estuvo actual, la última vez que estuvo cuando hice este video fue del 18 de julio para atrás, ahora, esta skin costó alrededor de 800 aluviones, pero en realidad valía 1200, o sea que estaba de oferta posiblemente cuando lo vuelvan a poner otra vez lo pongan de oferta, pero ten en cuenta que posiblemente hay una posibilidad de que valga 1200 aluviones ahora, vale la pena, la verdad es que el gato está bastante bonito, está bastante buenardo, a mí me gusta mucho la combinación de parte de arriba y de abajo queda muy bien, y a mí lo que importa de las skins es la parte de arriba porque es lo que puedes combinar con la de abajo y la verdad es que si pega, con una que otra, a ver, una que otra si queda muy random, pero si le puedes llegar a poner unos pantaloncitos randoms y no se ve mal, ¿sabes? o sea, sigue teniendo un poco de sentido, ahora, si te gusta combinar, el gato queda perfecto para las combinaciones si estás dudando entre comprar este gato o el blanco, a mí me gusta más el gato cafecito es un poquito más normal, pero bueno, en un futuro te traeré un video del gato blanco para que también lo veas pero bueno, también te voy a dejar con un gameplay para que veas cómo tenemos esa victoria cómo se ve el gatito en juego y así ya esté seguro de si quieres hacer la compra o no y de verdad, muchas gracias por todo el apoyo en YouTube vale, avanzamos banda, ando frío, ¿eh? hoy la verdad que no he jugado para nada, banda entonces hay que echarle ganitas, pero después de mis 9 horas jugando ayer digo yo, digo yo que habré mejorado en algo, ¿no? sería muy triste que siguiera siendo igual de malo que ayer ahora, el gato, banda, la skin de gato debe, hijo de fruta, brody necesidad de agarrarme, cero, ¿eh, caranepe? planeta vale, vamos volando, brody, no veo a mi compañero ¿dónde está José, banda? no, va por abajo, no te rindas, hermano ¿te imaginas que no llegamos ni en la primera ronda? nah, sí, ya vamos a llegar, ya estamos de aquí al lado banda, es que si ganamos la primera partida significa que va a ser un día de victorias, brody 10 de 10, venga, ready ánimo no me deja, ahí me está saliendo que la gente sí está pudiendo, banda, ¿eh? ahí está dejando la gente, banda, ahí está dejando la gente, bros venga, top 5 para la primera partida, digo, para la primera ronda ¡ataquemos, banda! dejémonos de cosas turbias y concentrémonos en el juego, ¿va? en el juego de gomitas y no en las colas ¡ataquen, bros! se supone que el gato es el de la buena suerte, banda, ¿eh? ¿fuera coña? banda, me costó un montón de... o sea, me costó mucho ganar la skin de gladiador, brody para ya tener el video hecho, ¿sabes? o sea, ya ni la voy a usar otros 10 aguacatitos, hermano muchas gracias por esos 10 aguacates, bro hoy se le echa a la tortilla un pedazo de aguacate como debe de ser, hermano no me alcanza a pegar aquí, ¿o sí? no, 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 ¿ve en el poti, bro? pues digo, andita nada más pasar ese de equipos, brody y ganamos, de ley quítame esa fregadera ábrete al chorizo, hermano muy bien, viejo tetón ¿tú cómo te encuentras, hermano? no les voy a decir, brody no los voy a spoilear eh, fíjate que no me he fijado, eh no he fijado cuántas coronas tengo, hermano soy Mer, gracias por ese follow, bro bienvenido al canal igual a lobercas de verdad, muchas, muchas gracias por esos follows agradece de todo, de todo corazón, hermanitos la neta que hayan venido de otro lado hasta este channel, bro es como... uf, qué buena onda no, bro, dice que hay la plataforma váyanse a la fregada ok, sí llego no más, se me iba a saltar a la... saltó al colchón y se fue a Pochinki, brody nice ojo al José banda que va en friega ok, ya que aguantamos, brody sería una lástima que alguien te agarrara y te cayeras ahí, eh aquí, ojo, ojo me confío no hay que confiarnos, bandita, eh esta misión está relativamente fácil, brody pero si te llegas a caer pierdes como 84 lugares, bro y eso, la neta, no es bueno brody, es que fíjense yo digo que sería un matchmaking, eh hay que mandarlo al infierno por insultar a mi viejo teton carita enojada pinche Marco fundamos a Marco banda la fregada no, dime que sí llegó nooo brody, te juro que sí calcule bien el salto ahí, brody todo apuntaba que sí podía llegar neta, ok, aquí pasa eso y todo ready todo piola, hermanitos avancen, avancen creo que puedo no más, really creo que puedo saltar hasta allá salta vuela, hermano yo sé que puedo volar ok, esta parte está fácil banda, somos un bendito top 9 no, el karma, brody porque quería agarrar ese moco verde de enfrente sí llego, ¿no? eh, eh top 4 de una pa les digo, hoy voy a andar un poquito más calmado quisiera andar más uh, uh, uh pero ando cansadito lo dejamos en bolsa al Marco, ¿no? buenas noches ojo el Gator, brody por fin se digna a venir al channel ¿cómo andas, Gator? hay que rastrear al Marco mmm lo encontraremos, banda lo encontraremos, bro en algún día en algún momento pero hoy ganaremos una bendita partida con el la bendita skin de el Gatiño eh ánimo hijo de fruta que me la ganó esa, brody échenle ganas equipo, por favor es que van de estos modos de juego, brody estos modos de juego, brody ¿qué te puedo decir, hermano? no, no le va a ti nada mira, es que mira quién me tocó a mí, brody o sea, chécate mi equipo, hermano oh, vamos, ganando ok, se puede gana esa buena, bro me sirve mira, ese compa ya van tres veces que no la tiene al aro ok, sí la tiene, brody vamos de regreso creo que esta yo llego, eh ok, que la agarre mi compa entonces vale se la quedó no, ma qué suerte, banda el poti, brody el poti, bro me salió el anillo en frente ok suena mal me salió un aro en frente de mi personaje de Fall Guys brody qué oferta jajajaja jajajaja mendigo juego mendigo juego brody es el juego más albureable de toda la historia del mundo ok ese azul la agarra brody ese men agarra el anillo Ahora, otro aquí yo Nice, hermanito, claro que sí 48 puntos, bro Y los rojos no valen nepe, banda ¿Qué? Ese rojo se desapareció, ¿lo vieron ustedes también? No, este mene, bro Este mene, bro Yo agarro este, claro que sí, bien Claro que sí, bro Hola, Nyxplay, ¿cómo te encuentras, bro? Bienvenido Ok ¿Puede ser un GG, banda? ¿Te imaginas que los rojos agarran un montón de dorados Y nos meten una remontada buenísima? Brody, brody Oh, oh, un dorado Ok, buena, bro, bien Ah, ya 16 segundos todavía, banda, es que dura mucho el modo de juego, ¿eh? No te voy a mentir Bueno, cuando vas ganando dura mucho Cuando vas perdiendo dura muy poquito, brody Es uno de esos efectos buenardos de la vida Nyxplay, gracias por ese follow, bro Se agradece un montón Bien, equipo Nice, claro que sí Esta era la difícil No moví ni un músculo Tampoco abrí los ojos Por el gran miedo que tenía Se me pasó el tiempo muy agonizantemente y Lento hasta que no vi luz del día No abrí los ojos Tenía miedo de abrir los ojos Por el temor de que él siguiera en casa Cuando tuve el valor suficiente más A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pero, o sea, ¿viste a alguien? A alguien más en tu casa que no vivía en tu casa, brody ¿Y tu solución fue tener los ojos cerrados todo el rato? Básicamente aplicaste la de las sábanas, brody, ¿sabes? La de... aplicaste la de... ¿Cómo se llama? La de mezcón a las cobijas, bro Hijo de fruta, brody Hija de fruta, brody Me tiró ese animal, bandido Oh, se acaba de callar allá Ok, si José... No, José, tira ese que tienes ahí, brody José está tirando... No, José, ¿qué estás haciendo, brody? Bien No, José me dejó hueco, brody Pero no es suficiente, hermano Ay, ese caranepe, brody Si te digo, brody ¿No serás el más inteligente de tu casa, bro? Ok, banda, aguanto, eh Aguanto, banda, aguanto, brody Aguanto, bandita Aguanto, brody Creo que aquí le voy a estorbar a José, brody Perdón, José Perdón, José Yo me voy, yo me voy, brody Ok Yo aguanto, bro No, ¿por qué hice doble salto? Soy tonto ¿Qué me pasa, animal? Oh, my God No, 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 no Tranquilo, hermanito ¡No! A ver, ya Conséntate, conséntate Estoy nervioso por lo de YouTube La verdad, bandita, eh Pero ya Concentración, brody Quiero ganar esta partida, brody Recuerden El querer es benditamente poder, brody Ok, espero que no haya nadie en ese amarillo, brody Hay alguien, brody Hay alguien Repito Hay alguien, brody Elite barra baja Revenge 435 Todo menso No, ma, banda ¿Qué estoy haciendo, brody? ¿Qué agarro? ¿Agarro todo este azul, brody? ¿Para mí? Creo que sí voy a agarrar todo este pedazo azul, bandita, eh No, Fer Mátate Fer Vete No, Fer Fer me quitó todos esos bloques, banda ¿Qué estás haciendo, Fer? No Ya ganamos, banda Bien Fer Casi Oh my god GG, banda Nos llevamos la victoria Joshua es nuevo Así es de que esta Esta se la dedicamos a Joshua Y a Elite Por haberme regalado el gatito, banda Claro que sí, brody Elite Revenge Que fue el que nos regaló la skin A Fer Digo, a José Que ganó Que ganó con nosotros Qué buena, José Ven, digo, José, brody Me espantaste, José Pensé que me ibas a quitar todo mi suelo Nice, bro Qué bonita partida, banda Bien, bro Primero lo regaña Bro Pues es que he tenido un montón de piso azul De repente pasa José Y me empieza a quitar todo, brody 83 coronas que llevamos, eh A la bestia, hermanitos, eh A las bestia No